Bendiciones y bienvenidos. Estaremos viendo Preguntas Bíblicas con Respuestas. ¿Qué llevaron los sacerdotes cuando se dividió el río Jordán? El Arca del Pacto, Jueces 3, 15 al 17. ¿Qué sumo sacerdote detuvo una plaga poniéndose de pie entre los vivos y los muertos? Aarón, Números 16, 46 al 50. ¿Qué sacerdote fue castigado porque no controló a sus hijos malvados? Elí, Primer Libro de Samuel 3, 12 y 13, 4, 16, 18. ¿Qué sacerdote de Madian tenía siete hijas? JETRO, ÉXODO 2, 16, ÉXODO 3, 1. ¿Qué sumo sacerdote hizo un becerro de oro? Aarón, ÉXODO 32, 1-4. En el sueño acerca de los siete años de hambre que vendrían sobre Egipto, ¿qué animales vio el faraón? VACAS VACAS GÉNESIS 41, 25 al 27 ¿A qué país fue llevado José luego de ser vendido por sus hermanos? A Egipto GÉNESIS 37, 28 ¿Qué le regaló Jacob a José que causó que sus hermanos tuviesen celos de él? Una túnica de diversos colores. GÉNESIS 37, 3 y 4 ¿Cuál era el nombre de la esposa de José? ACENAD ACENAD GÉNESIS 41, 50 ¿Cuándo José fue vendido como esclavo, quién lo compró? POTIFAR GÉNESIS 39, 1 Para impedir que mataran a José, ¿qué sugirió Rubén? Echarlo en una cisterna. GÉNESIS 37, 21 y 22 ¿Qué don tenía en común José y Daniel? De interpretar sueños. GÉNESIS 41, 1 al 36 Daniel 2, 24 y 25 ¿A qué funcionarios del faragón interpretó José sus sueños mientras estaban en prisión? El copero y el panadero. GÉNESIS 40, 1 al 13 ¿Qué significaba el sueño del faraón que José interpretó? Siete años de gran abundancia y siete años de hambre. GÉNESIS 41, 1 al 33 ¿Qué fue lo que José contó a sus hermanos que hizo que se enojaran con él? Sus sueños. GÉNESIS 37, 5 al 7 ¿Qué objeto fue encontrado en la bolsa de Benjamín que lo metió en problemas? La copa de José. GÉNESIS 44, 2 al 12 ¿Cómo reaccionaron los hermanos de José cuando les reveló su identidad y les preguntó por su padre? No pudieron responderle. GÉNESIS 45, 3 ¿De qué ciudad vinieron Israel y sus hijos cuando se fueron a Egipto con José? De Canaán. GÉNESIS 46, 6 ¿Quién intentó seducir a José? La mujer de Potifar. GÉNESIS 39, 7 ¿Cómo se llamaban los hijos de José? Manasés y Efraín. GÉNESIS 48, 1 ¿Cómo se llamaba el oficial del faraón cuya esposa intentó seducir a José? Potifar. GÉNESIS 39, 1 ¿Quién era la madre de José y Benjamín? Raquel. GÉNESIS 35, 24 ¿A dónde fue llevado José después de que la esposa de Potifar lo acusó de haber intentado aprovecharse de ella? A la cárcel. GÉNESIS 39, 20 ¿A quiénes fue vendido José por sus hermanos? A los ismaelitas. GÉNESIS 37, 27 ¿Quién se ofreció a tomar el lugar de Benjamín cuando José amenazó con hacerlo su esclavo? Judá. GÉNESIS 44, 18 ¿Qué sí? Gracias.